La histórica fotografía es, en realidad, un puzzle de varias imágenes captadas por telescopios de ocho observatorios situados en diferentes países. Materia, espacio, tiempo, estrella, gravedad, son conceptos que trascienden la física y nos invitan a soñar. La imaginación justo se plasma en las matemáticas. Y eso que realmente se hace más cosas en las matemáticas que la contraparte real que podamos tener en el universo. En la prisión de la oscuridad, un viaje a los agujeros negros. Entonces el agujero negro, básicamente, es el cadáver de una estrella masiva. Estamos viviendo el resultado de los logros que está teniendo la tecnología hoy en día que ha sido impulsada desde el anterior siglo. Tú lo hiciste, descubriste esto. Y el otro dijo, no, lo hice sobre hombros de gigantes. El futuro está dirigido hacia el centro. Entonces no importa lo que usted haga, usted va a terminar ahí, porque ahí está el futuro. Y luego la ciencia puede contribuir a la mejora del país. Mientras más se observe, más se conoce del universo. Mientras no se observe, todo uno puede especular. El ser humano siempre ha buscado una explicación en el espacio a todo aquello que lo intrigaba en la Tierra. Como en muchos casos no pudo ni supo hallarla, creó a Dios. Dios se convirtió entonces en la respuesta. Se trataba de una respuesta irrefutable, irreversible. Un dogma en que tenía que creer sí o sí. Pero el ser humano es racional y pensante. Por lo tanto, se plantea cuestiones. Se hace preguntas. En su genio, precisamente, reside su curiosidad. Ciertamente, muchos años de investigación fueron los que sentaron las bases de la astronomía. En principio se confundía con la astrología, o sea, la lectura de los astros a partir de la superstición. Algo así como un juego de une los puntos. Estas tres estrellas que se ven en el hemisferio norte son conocidas popularmente como los tres reyes magos. Mi abuelita les decía las tres marías. Los griegos vieron en ellas el cinturón de un héroe, Orión. Algunas de las constelaciones más famosas son los signos del Zodiaco, que en realidad son trece, pero que los babilonios dejaron en doce para ajustarlas a su calendario. Los antiguos creían que el carácter de una persona tenía que ver con la posición de estas constelaciones el día de su nacimiento. La astrología es una derivación, es decir, gente que observa con cierta rigurosidad los fenómenos, los registra y trata de interpretarlos. Y otra gente que considera que ese tipo de fenómenos que se da tienen mucho que ver con su existencia. Es un poco creer que todo un universo inmenso, planetas, estrellas que imaginamos ver en figuras en constelaciones está relacionada a nuestra existencia. Las estrellas en realidad están a miles de millones de kilómetros unas de otras y solo se ven así desde la Tierra. Algunas pueden ser realmente estrellas o soles que estén relativamente cerca de nosotros, pero otras pueden ser nebulosas o galaxias lejanísimas, cada una con sus millones de estrellas propias. Así que si las viéramos desde otro punto del universo, las formas que tendrían serían totalmente diferentes. Es mucho más lucrativo predecir cuestiones del futuro o del comportamiento. Yo puedo ganar mucho más dinero diciéndote cómo te puede ir el día de hoy o el día de mañana a ti. Sin ninguna base, pero hay gente que quiere, tiene necesidad de creer en eso. Afortunadamente, desde el Renacimiento, los primeros astrónomos pudieron investigar con cierta libertad. Anteriormente, todo se fundamentaba en la curiosidad humana sobre el cielo y la noche, el sol, la luna y las estrellas, llegándose a pensar que los cuerpos celestes se movían. La astronomía es lo que despierta, digamos, ese interés, esa actitud científica. Por eso ese tipo parece pasivo, ¿no? Porque realmente el humano está esperando que los astros se ordenen o ocurran asuntos, por ejemplo, que tengan una estructura o que tengan formas, esas cosas. Pero trata de conectar con la vida, la cotidianidad, digamos, y la supervivencia, obviamente, ¿no? Lo primero que echa el hombre desde que existe en este planeta es levantar la vista al cielo y observar y preguntarse qué son esos astros brillantes, por qué se mueven de esa forma a lo largo del año. Y a través de eso empieza a desarrollar, por ejemplo, la idea del tiempo, de los calendarios. Los antepasados se dieron cuenta de que las posiciones de estos astros coincidían con temporadas de frío, calor, lluvia o sequía, por lo que era de vital importancia llevar un registro y poder anticiparse. Usando estos tres ciclos naturales, el día, la lunación y el año solar, desde la edad de piedra surgieron diferentes sistemas de medición del tiempo o calendarios. De este modo se logró definir el tiempo y la orientación. Sumerios, asirios, babilonios y egipcios perfeccionaron su calendario gracias a sus estudios sobre el sol y la luna. Los egipcios, por ejemplo, vieron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 465 días. En Grecia fue Tales quien predijo un eclipse solar. Filolao, discípulo de Pitágoras, creía que la Tierra y los planetas giraban alrededor de un fuego. Platón y Aristóteles concibieron el universo como la suma de 27 esferas concéntricas que rodean la Tierra, siendo nuestro planeta también una esfera. Roma mantuvo esta teoría geocéntrica de Ptolomeo hasta bien entrado el siglo XV de nuestra era. Los árabes nombraron estrellas como Aldebarán tal y como figura en sus célebres tablas aquenitas. En el Renacimiento, Nicolás Copérnico refutó las teorías geocéntricas y Galileo presentó pruebas sobre el movimiento de la Tierra inventando el telescopio. Galileo logró enterarse, bueno, se enteró, y él estaba en un lugar donde se podían enterar las cosas, y se enteró que había lentes que estaban puliendo en Holanda y demás, y, bueno, encarga lentes para que le hagan un telescopio. Y él empieza a usar el telescopio no para observar en la Tierra, sino hacia los astros. Y ahí es donde redescubre el universo. El universo con un telescopio es completamente diferente a la simple vista. Ves mucho más. Y eso, claro, para él le abre la mente. La gente, bueno, obviamente la gente que representaba a la iglesia o algún poder político, decía, eso no existe. No puedo decir que sí yo veo y que se mueve y todo eso. Entonces, decidieron y le hicieron un juicio, es famoso el juicio de Galileo. Y, claro, ¿qué deciden del juicio? Arresto domiciliario. Es para que no hable con nadie, no comunique sus ideas, sus cosas. Y él escribía, ha escrito varios libros en forma de diálogo, y ahí contaba las cosas. Poco después, Johannes Kepler formuló una serie de leyes sobre el movimiento planetario. Isaac Newton creó sus tres leyes sobre el movimiento. Edmund Haley concluyó que las estrellas no se hallaban fijas en el espacio. Y sabios como Slyffer y Hubble hallaron una interesante variación en el brillo de las estrellas. Ah, se nos olvidaba. En el Templo del Sol, en Cuzco, los colonizadores españoles señalan que de aquella construcción irradiaban 41 ejes denominados ceques, cuya exacta distribución astronómica permitía dividir el valle territorialmente. Los incas, además, tenían un calendario lunar y un calendario solar. La gente pensaba que se acabó la ciencia, no hay más que estudiar, todas las teorías ya se han completado y demás. Y es lo que pasa en las ciencias. Muchas veces, cuando decimos, se nos acaba, digamos, de qué vamos a hablar, hasta que surge alguna novedad o tiene que acumularse mucho material. La astronomía es la ciencia que estudia la localización, los movimientos, la composición, el estado físico y la evolución de los cuerpos celestes, y por lo tanto, de toda la materia que existe en el universo. Sin temor a equivocarme, diría que es la madre de toda la ciencia. Gran parte de los instrumentos diseñados para la astronomía tienen un fundamento físico muy, muy profundo. Por lo tanto, la astronomía se relaciona con la física porque sus leyes nos permiten comprender los procesos que existen en el universo. En física, lo que principalmente se estudia son las interacciones. Una de las partes, digamos, que nos interesa a nosotros es el electromagnetismo, que posteriormente también desemboca en lo que llamamos los instrumentos ópticos. Gran parte de la teoría odulatoria, toda esta parte que se ve con respecto a la parte de los fotones, etc., desemboca justamente en la óptica, que posteriormente se puede utilizar para los instrumentos astronómicos. Sin la física, sería imposible explicar el movimiento de los planetas. Las matemáticas también son fundamentales para la astronomía, pues todos los cálculos que se realizan son matemáticos. Por ejemplo, la teoría de las supercuerdas aplicada a la cosmología. Eras una vez un mundo en el que los físicos tenían un problema muy gordo con la gravedad. Mientras el resto de interacciones se dejaban domar por las leyes cuánticas, las leyes más profundas que conocemos, la gravedad se resistía. Los físicos no sabían cómo unir las fuerzas más fundamentales bajo las mismas normas. Muchas soluciones fueron propuestas, entre ellas la idea de que las partículas más elementales del universo no son objetos puntuales, sino que son objetos extensos. Así se abrió la puerta a una de las candidatas a teoría del todo más importantes del momento, la teoría de cuerdas. Mucha de la formulación que, digamos, la gente dice, le desca los fríos cuando se acuerda a las clases de física o de matemáticas, todo eso ha llegado mucho después, ¿no? O sea, se ha tenido que establecer y demás. Entonces, no, uno piensa que, digamos, Newton ya hizo todo, ¿no? Y, claro, descubrió y ya le puso en las fórmulas y son las mismas que están en los libros. No es así, o sea, realmente tuvo que avanzar y demás. Todo esto nos conduce inevitablemente a un agujero. Pero ojo con esto, ¿acaso nos estamos introduciendo en un viaje a lo desconocido? La ciencia astrofísica explica qué son los agujeros negros. Básicamente es el cadáver de una estrella masiva. Existen varias hipótesis y teorías al respecto. En la física cuántica las cosas no son tan blancas y negras así perfectamente, ¿no? Por eso es que algunos físicos tienen otras ideas más locas. La ciencia astrofísica se ha comprometido a la búsqueda de respuestas. Stephen Hawking descubrió que las cosas no son tan sencillas como aparentan. El ser humano siempre ha mirado el espacio en busca de explicaciones. Y es lo que pasa en las ciencias. Muchas veces cuando decimos que se nos acaba, digamos, de qué vamos a hablar, hasta que surge alguna novedad o tiene que acumularse mucho material. La historia de la ciencia nos conduce a una investigación constante de los fenómenos naturales. Los antepasados se dieron cuenta de que las posiciones de estos astros coincidían con temporadas de frío, calor, lluvia o sequía, por lo que era de vital importancia llevar un registro y poder anticiparse. Las incógnitas, a pesar de los adelantos científicos y tecnológicos, permanecen. Un agujero negro es un cuerpo celeste con una masa muy importante en un volumen relativamente pequeño. Entonces el agujero negro, básicamente, es el cadáver de una estrella masiva. Eso sería en términos más concretos. Hay dos tipos. Agujeros negros estelares, formados al final del ciclo de vida de una estrella al menos ocho veces mayor al Sol. Tienen un radio de decenas o cientos de kilómetros. Agujeros negros supermasivos. Están en el centro de las galaxias. Y su masa puede ser mil millones de veces mayor. Yo conozco al menos tres tipos de agujeros negros. El de Svarshild, que le comentaba, que es un agujero negro que no está girando. Es probable que no haya muchos de esos en el universo. Los que están girando son clasificados como agujeros negros de Kerr Neumann, por las personas que lo estudiaron, que estudiaron las soluciones. Y están los de Nordstrom, que son cargados, pero también son... Probablemente todos los agujeros negros son neutros. Estos tienen carga eléctrica. Y hay otras clasificaciones en otras teorías, pero la relatividad general clásica, la que describió Einstein, contiene estas tres soluciones. Pero una distorsión aún más extraña del espacio-tiempo podría estar al acecho en las ecuaciones de Einstein. Aquí nos referimos al agujero antinegro, o más conocido como agujero blanco. ¿Qué son exactamente los agujeros blancos? Para empezar, un agujero blanco es lo opuesto a un agujero negro, matemáticamente hablando. Vendrían a ser más o menos lo que Stephen Hawking estaba estudiando, ¿no? El Big Bang se puede interpretar como un agujero blanco. De algún otro universo paralelo. Entonces, entonces usted en lugar de ver que la estrella hace esto, usted vería que están saliendo cosas de ahí. Eso es un agujero blanco. Según esta solución, los agujeros blancos vendrían a ser agujeros negros que corren hacia atrás en el tiempo. Así como nada puede escapar del horizonte de eventos de un agujero negro, nada puede entrar en el horizonte de eventos de un agujero blanco. Si eres un objeto del universo, entrada prohibida para ti. Los agujeros negros tragan materia. Los agujeros blancos la escupen. Lo más probable es que sean solo el producto de la imaginación matemática, si es que existe eso. Y esto viola uno de los pilares de la física clásica, la segunda ley de la termodinámica. La cual establece que el orden puede convertirse en desorden, pero nunca al revés. Si un piano cae en un agujero negro y se destroza, pues parece bien. Si un agujero blanco escupe un piano de la nada, eso no es tan normal. Pero bueno, la segunda ley de la termodinámica es física clásica. En la física cuántica las cosas no son tan blancas y negras así perfectamente, ¿no? Por eso es que algunos físicos tienen otras ideas más locas. Los científicos están fascinados con los agujeros negros. No es extraño. Nada escapa de un agujero negro. La fuerza de su gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción. Entonces, si la luz, que es lo más rápido que viaja por el universo, no puede salir, nada puede hacerlo. Una vez que usted atraviesa esa frontera, el futuro está dirigido hacia el centro. Entonces, no importa lo que usted haga. Usted va a terminar ahí, porque ahí está el futuro. En las películas entran al agujero negro y dicen, enciendan los motores, intentan escapar. Lo único que van a hacer es llegar más rápido al centro del agujero negro, porque el futuro está ahí. Es cuestión de tiempo nada más para llegar ahí. Sin embargo, en 1975, Stephen Hawking afirmó que los agujeros negros podían emitir una radiación. Refutando de esta manera la teoría de la relatividad de Einstein, que señala que nada puede escaparse de un agujero negro, como si esto se tratara de un pozo sin fondo. Stephen Hawking descubrió que las cosas no son tan sencillas como aparentan. Hawking predijo que los agujeros negros sí que emiten una pequeña cantidad de energía y que, por tanto, van irradiando su masa al espacio poco a poco. La naturaleza de esta radiación es compleja, pero podemos imaginarla de la siguiente manera para simplificar. En el entorno del horizonte de sucesos de un agujero negro aparecen pares de fotones que tienen energía opuesta. Uno de ellos, con energía positiva, sale disparado al espacio, mientras que el otro, con energía negativa, cae de nuevo en el agujero negro. Como podéis ver, solo la mitad de la energía invertida en crear este par de partículas vuelve a caer en el agujero negro otra vez y el resto escapa al espacio. Pero la gran diferencia es que en la teoría newtoniana, Newton llegó, estuvo antes que Einstein, en esa teoría estos objetos se pueden evitar, basta que el objeto comience a girar y entonces ese giro es como en un carrusel, puede romper a la estrella, puede destruirla, entonces al romperse se puede evitar que se forme esta cosa tan exótica. En la relatividad general no hay cómo evitar eso. Es lo que le decía, el espacio se curva y al hacerlo, de esa misma curvatura se alimenta, es una cosa, es como una avalancha. Ciertamente en la mayoría de galaxias hay agujeros negros. Se trata de agujeros negros supermasivos en su centro y centenares de agujeros negros estelares. El agujero negro más próximo a la Tierra está a 3.000 años luz de nosotros. A todo esto, Albert Einstein formuló la teoría que los predice. Einstein, no obstante, no llegó a entenderlos. Son inevitables estos objetos con la teoría de Einstein. Entonces, claro, tomó un tiempo demostrar eso. Cuando Einstein publica sus ecuaciones en 1915, y al siguiente año encuentran esta solución de un agujero negro. Al poco tiempo, ¿no? Y él no estaba de acuerdo con eso. Le parecía una aberración que su teoría contenga soluciones en las que todo es infinito. Se tuvo que esperar hasta que Albert Einstein formulara su teoría de relatividad general para que podamos acercarnos más a la confirmación de estos objetos. Las ecuaciones de gravedad de Einstein son la base de la visión moderna de los agujeros negros. Pero el mismísimo Albert Einstein irónicamente utilizó estas ecuaciones para tratar de demostrar que tales objetos no pueden existir. Sí, los agujeros negros son una de sus investigaciones fallidas. Por eso no le quita genialidad, por supuesto. John Wheeler les dio nombre. Aunque el nombre agujero negro fue acuñado por primera vez en 1967, la idea de objetos cuya gravedad es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar es mucho más antigua. En 1783, un clérigo inglés y científico aficionado llamado John Mitchell demostró que la ley de gravedad de Newton sugería que tales objetos podían existir. Pero Mitchell no solamente dijo eso, sino que también sugirió que estos objetos, a pesar de ser invisibles, podrían revelarse si tenían una estrella en órbita alrededor de ellos. Stephen Hawking describió sus propiedades e intentó conjugar los agujeros negros con la física cuántica. Para el astrofísico británico, la radiación emitida por agujeros negros como Cygnus X1 no proviene de ningún agujero, sino de su disco de acreción. La sombra es el agujero negro y el halo, ese halo luminoso, es el disco de acreción. Es como Saturno, haga de cuenta Saturno. Tiene el planeta y Saturno tiene un disco. Bueno, ahora reemplace el planeta por el agujero negro. Ese disco, en las proximidades de este objeto sumamente compacto, comienza a moverse a velocidades cercanas a la de la luz. Esa es mucha energía y las cosas que tienen energía emiten luz en todas las longitudes de onda. En el visible, esto por ejemplo, tiene energía y emite luz. Entonces, es un objeto compacto que tiene un disco de acreción. El disco de acreción está caliente. Eso es lo que vemos, vemos el disco de acreción. El agujero negro es negro. ¿Qué sucede cuando muere una estrella? La ciencia trata de determinar las consecuencias. ¿Es posible hablar de un cataclismo estelar o todo esto forma parte de la evolución del universo? ¿Cómo colapsa una estrella? ¿Qué es un agujero negro? ¿Es acaso una puerta a otra dimensión? Según esta solución, los agujeros blancos vendrían a ser agujeros negros que corren hacia atrás en el tiempo. Estas preguntas subyacen en la mente de todos nosotros. Los agujeros negros han sido estudiados como una hipótesis matemática, también como un fenómeno físico. Pero un agujero negro no es más que la deformación de un factor espacio-tiempo, donde se concentra una gran cantidad de masa, generando un campo gravitatorio de gran magnitud. Las estrellas mueren, no es eterno. Si tuviera esa estrella unas 10 veces la masa de nuestro Sol, tiene un proceso más rápido, explota y su cadáver empieza a girar a toda velocidad y se llama estrellas pulsantes. Se las puede detectar porque a la velocidad que giran transmiten bastante radiación que puede ser detectada. Pero si tuviera 100 veces la masa de nuestro Sol, esa estrella al explotar y su cadáver, en primera vez ya comprimirse, sería tan pesada, tan densa la masa de esa estrella, que empieza a atraer todo lo que tiene alrededor. Y según la teoría de la relatividad, el espacio alrededor de esta estrella se curva. Es una superficie, es un plano y se curva en la tercera dimensión. Este objeto que se va formando, se va deshaciendo de muchas propiedades que tenía inicialmente. No queda ninguna memoria de esos detalles. Lo único que queda es la masa. Entonces un agujero negro está caracterizado por su masa. Además de tener una masa, giran, están girando. La Tierra lo hace, el Sol también. Entonces lo que queda es un objeto que tiene un momento angular y una masa. Tiene esas dos propiedades. Es un objeto, en ese sentido, bastante simple. Se necesitan dos números para describirlo. En el peor de los casos, un agujero negro está descrito entonces por tres números. Por la masa, por el momento angular y la carga eléctrica. Nada más. En un agujero negro estelar se halla la materia que ha colapsado después de la muerte de una estrella masiva. En este caso, el agujero negro presenta un pozo gravitatorio con una mayor curvatura. En el caso de un agujero negro supermasivo, al ser de mayor tamaño, éste tiene una curva con un menor ángulo. Cuando uno habla de una curvatura del espacio-tiempo, hay una analogía que se maneja con bastante frecuencia, que es la de un trampolín. Entonces, usted coloca una esfera en el trampolín, el trampolín se curva, y eso es una manera de visualizar un espacio curvo. Bueno, la tarea difícil, y eso no se puede visualizar, ni siquiera un teórico puede hacerlo, es curvar un espacio de tres dimensiones en un espacio de cuatro dimensiones. Pero imaginemos un pozo. Siempre será más fácil caer en el agujero negro estelar, el más pequeño, mucho más pequeño que el supermasivo. De cualquier modo, los agujeros negros solo afectan a aquellos objetos que se hallan a una cierta distancia. Este fenómeno se conoce como horizonte de sucesos. Imagina que la luz es un kayak que está yendo por un río. A medida que el kayak se acerca a la catarata, le va a ser difícil escapar, y va a llegar a un punto en el que no hay manera que se salve. Este punto de un agujero es considerado el horizonte de eventos. Una vez que llegas a este punto, no hay manera de que regreses. Es la frontera entre el agujero negro y el futuro hacia el centro del agujero negro, que explicó muy bien Sui. ¿Cuál es la particularidad de este horizonte de eventos? La curvatura es tal que la luz, más allá de este horizonte de eventos, queda atrapada. Y el futuro de esta luz es hacia el centro del agujero negro. Pero el espacio y el tiempo, si bien son muy curvos, obedecen a las leyes fuera del horizonte de eventos, antes de llegar a la singularidad. El horizonte de eventos, si la intención es informar al público, no es el fin del espacio-tiempo. La singularidad vendría a ser clásicamente el final del espacio-tiempo. Ahí termina el espacio y el tiempo. Cuando los horizontes estos son peligrosos, es decir, un astronauta, un turista espacial, está explorando el espacio y le dicen, a su izquierda tiene un horizonte de eventos de una galaxia, entonces, es seguro, si entra no sale, pero no va a morir cuando atraviese el horizonte. En cambio, el horizonte de eventos de una estrella, que es más pequeño, ese sí le puede destruir. Las fuerzas de marea de un agujero negro formado por una estrella son intensos, son intensas esas fuerzas. Y realmente, cualquier objeto que usted lance va a ser estirado y destruido y se va a volver una especie de tallarín. La espaguetificación es un término que los científicos utilizan para llamar al fenómeno que ocurre cuando un cuerpo cualquiera se acerca a un agujero negro. Literalmente, el cuerpo se convierte en un fideo o un espagueti, pero... ¿es fideificación? No suena tan bonito. Esto se debe a que la fuerza gravitatoria del agujero negro te jalaría para un lado con mayor fuerza que las que te jalan para el exterior. En otras palabras, tu cuerpo y tus átomos serían alargados en un proceso que sería doloroso. La fuerza gravitatoria es tal que ni siquiera la luz puede escapar. Obviamente, si fueras un humano estarías... Después de haber sido espaguetificado, estarías muerto porque todos tus átomos han sido estirados. Pero hay una teoría que dice que podrías seguir vivo en el otro lado, reatomizado. O de repente podrías simplemente romper las reglas de la física y desvanecerte en la nada. Pero no todas las estrellas pueden ser agujeros negros. Solo forman agujeros negros aquellas estrellas masivas. Cuando agotan su combustible, justo al final de su vida, colapsan sobre sí mismas de un modo catastrófico e imparable. Claro, la estrella tiene que tener ciertas propiedades. Si es muy pequeña, nuestra estrella, el Sol, lo más seguro es que no termine siendo un agujero negro. Tiene que tener... Hay un límite, es aproximadamente tres, cuatro masas solares. No recuerdo exactamente el valor, pero tiene que ser una estrella con una mayor más. Eso ocurre cuando las estrellas muy masivas, ¿no? Más allá de diez masas solares o más, así, su núcleo se compacta. El universo tiene los recursos para garantizar su evolución. No se trata de un ente estático. Su movimiento genera vida, la vida del cosmos. El carácter misterioso de los agujeros negros genera múltiples incógnitas e interpretaciones. Esto es una especie de comienzo para poder tener otra ventana hacia lo que los agujeros negros pueden decirnos acerca de nuestras leyes y la física, pero ya hemos aprendido mucho. Resulta complicado separar la ciencia estrictamente hablando de la ciencia ficción. Podríamos irnos a otro lado del universo, a otros universos, etc. Como fuere, el espacio para soñar está servido. La muerte de una estrella masiva genera incógnitas. Llegar a resolverlas implica años de estudios e investigaciones. Einstein y Stephen Hawking lo intentaron, pero ¿realmente sus teorías son irrefutables? Tu cuerpo y tus átomos serían alargados en un proceso que sería doloroso. La fuerza gravitatoria es tal que ni siquiera la luz puede escapar. Técnicamente, la NASA, es decir, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, define el agujero negro como una región donde la fuerza de la gravedad es tan fuerte que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. La gravedad entonces es tan poderosa porque la materia ha sido exprimida en un espacio diminuto. La gente empieza a especular que podríamos irnos a otro lado del universo, a otros universos, etc. Y es lo interesante porque toda esa parte, si vemos, no existe la contraparte real todavía, o sea, nadie ha visto la realidad que existe, son extensiones de la matemática. Como vemos en las matemáticas, a veces encontramos varias soluciones. Una de esas es la que corresponde a la realidad, las otras no, pero en la matemática tiene más posibilidades que el mundo real. En 1915, Albert Einstein concibió la idea de que un peso muy grande transforma la geometría. Imaginó que cuando la masa es demasiado pesada, se forma un agujero. La histórica fotografía es en realidad un puzzle de varias imágenes captadas por telescopios de ocho observatorios situados en diferentes países. De hecho, prueba, demuestra la validez de las ecuaciones de Einstein para la gravedad. La fórmula de Katie Bowman fue la correcta y gracias a la genialidad de esta experta en ciencias de la computación, hoy con 29 años, la humanidad puede ver con sus propios ojos lo que Albert Einstein predijo hace más de un siglo en la teoría de la relatividad. Esto es una especie de comienzo para poder tener otra ventana hacia lo que los agujeros negros pueden decirnos acerca de nuestras leyes y la física, pero ya hemos aprendido mucho. Esta es la primera imagen de un agujero negro. Es un agujero negro supermasivo del centro M87, una galaxia a 55 millones de años luz. En realidad se piensa que esta imagen es una fotografía y bueno, eso no puede ser porque en realidad no se utilizó un telescopio convencional para poder observar el agujero negro como tal y sacarle una foto. ¿Por qué? Porque este no emite luces en el visible. En la imagen se aprecia un anillo con una mitad más luminosa que la otra y corresponde al agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la galaxia M87 a 53 millones de años luz de la Tierra. Este miércoles 10 de abril fue el día elegido por un equipo internacional de astrónomos para difundir la primera imagen del que se considera uno de los mayores misterios de la ciencia. Esencialmente un agujero negro es un montón de materia en un espacio tan pequeño que nada puede salir ni siquiera la luz. Es entonces que se convierte en un enorme vacío que aspira a cualquier cosa que se le acerque. El agujero negro de la imagen es 3 millones veces más grande que la Tierra. Para poder reconstruir la gran variedad de información que les llegaba simultáneamente de todos estos observatorios imagínate se ha tenido que sincronizar entre ellos. Las ondas se propagan como uno se acuerda las olas del mar. Entonces son frentes de onda que avanzan viajan. Entonces la idea es captar todos esos frentes que lleguen y captarlos al mismo tiempo. De nada serviría que uno capte en la mañana otra en la noche y demás. Entonces no estaríamos captando el mismo. Entonces la idea es captar el mismo frente que ha sido emitido al mismo tiempo de la fuente. Entonces cuando la galaxia o el agujero negro o todo lo que estaba ahí alrededor emite luz justo esa emisión de luz que emitió viaja. Ha viajado unos 100 mil años. Más o menos. Ahora daré una escala de tiempo. Pero en el otro caso de la otra galaxia ha viajado unos cuantos millones de años. Entonces esa luz ha demorado un millón de años o varios millones de años para llegar a nosotros y nosotros tratamos de captar eso. Nosotros vemos como si fuese una fotografía pero en realidad es una interpretación. Nuevamente un software que está logrando armar esas señales básicamente de sonido que están atravesando parte de la materia y están rebotando. De esta manera podemos notar con precisión ciertos detalles alrededor del agujero negro incluso en el interior del disco de crecimiento. Es una red de telescopios tan vasta como la Tierra. Han tenido que usar relojes atómicos todos los radiotelescopios o sea relojes muy buenos digamos y todos sincronizados. De nada sirve que uno esté es decir un poco atrasado o el otro adelantado no serviría. Tienen que estar todos sincronizados al mismo tiempo. Podría describirse como leer un periódico en un pequeño café de París y al mismo tiempo caminar por las calles de Nueva York. El proyecto EHT ha recopilado los datos de ocho telescopios incluido uno en el Polo Sur. La iniciativa además cuenta con la participación de varias instituciones chinas entre ellas el Observatorio Astronómico de Shanghái. Pero la información que nos llega es muy muy grande el mismo experimento la misma gente del experimento indicaba eso tendríamos que hacer una especie de fotografía 4D aparte de captar las ondas tendríamos que armar nuevamente algo en función al tiempo. Entonces todavía se hace mucho más complicado. Se imaginan estamos hablando de tanta información que no se podía transportar por internet se ha tenido que transportar en aviones para que una computadora pueda rearmar. Imagínense cuánto se tendría que tener de información para armar un video de lo que sería uno de estos agujeros negros. Qué duda cabe que la obtención de esta imagen marca un punto de inflexión en la historia de la astrofísica. En Bolivia se realiza investigación astrofísica. El laboratorio Chacaltaya fue el lugar en el que científicos británicos brasileros e italianos confirmaron la existencia de las partículas de pión que fuera predicha por el japonés Hideki Yukawa en 1935. ¿Y qué decir del ambicioso proyecto Alpaca? El objetivo está en construir un observatorio pero no es un observatorio óptico en el sentido que no se utilizan telescopios para ver la luz sino que es un observatorio de partículas es decir de rayos cósmicos. Los datos de ocho telescopios milimétricos que revelaron lo invisible. La fotografía de Katie Baumann con los kilos de información permitió compararle con Margaret Hamilton programadora de la NASA a la que se atribuye nada menos que la llegada del hombre a la luna. A pesar de las investigaciones al respecto los agujeros negros son un misterio. Como vemos en las matemáticas a veces encontramos varias soluciones una de esas es la que corresponde a la realidad las otras no pero en la matemática tiene más posibilidades que el mundo real. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Es posible obtener energía de un agujero negro? En Bolivia se realiza investigación astrofísica. Tenemos este laboratorio justamente aquí en Chacaltaya que ya es muy antiguo son más de 70 años que se está trabajando ha sido construido en 1942 tiene una gran ventaja todavía con respecto al resto de otros laboratorios la altitud uno dos estamos relativamente cerca de la ciudad. Estas instalaciones en pleno Chacaltaya son reconocidas en el mundo científico por su aporte en el estudio de la materia. Creado en el año 1952 el laboratorio Chacaltaya fue el lugar en el que científicos británicos brasileros e italianos confirmaron la existencia de las partículas de peón que fuera predicha por el japonés Hideki Yukawa en 1935. Este se da el descubrimiento de esta partícula subatómica entonces sería un boom una revolución en el conocimiento científico compuesto por él a la cabeza un científico italiano de apellido Occhialini y otro científico brasileño de apellido látex de hecho actualmente el CBPF que es el instituto de investigaciones físicas en Brasil tiene una parte de su instituto dedicado a este personaje que ha trabajado aquí en Chacaltaya por el descubrimiento de la partícula subatómica de peón Yukawa y Cecil Powell recibieron el Nobel de física en 1949 y 1959 actualmente el observatorio de rayos y radiación cósmica de la Universidad Mayor de San Andrés también puede detectar y medir la actividad solar en las cuales el sol emite una gran cantidad de radiación que en su mayoría son protones prácticamente protones de alta energía que llegan a la tierra e incluso llegan a interrumpir las señales de las telecomunicaciones entonces hoy en día por ejemplo este monitoreo del sol está muy ligado a lo que es el clima espacial lo que se ha hecho aquí es bastante importante con los datos que se han obtenido en Chacaltaya ya se ha llegado a conseguir un premio Nobel justamente con gente que ha trabajado en colaboraciones el científico japonés llegó a la sede de gobierno este lunes ofreció una disertación magistral en el Paraninfo Universitario y fue nombrado doctor honoris causi por la Universidad Mayor de San Andrés La llegada de Cajita también consolida la ejecución de la construcción del nuevo observatorio de Chacaltaya 36 kilómetros de La Paz si miramos el futuro con esperanza debemos creer en el denominado proyecto Alpaca entonces el objetivo está en construir un observatorio pero no es un observatorio óptico en el sentido que no se utilizan telescopios para ver la luz sino que es un observatorio de partículas es decir de rayos cósmicos y los objetivos científicos del observatorio son cuatro entre los cuales el principal está en tratar de dilucidar y de definir finalmente cuál es el origen de los rayos cósmicos en nuestra galaxia los rayos cósmicos se pueden definir de una manera bastante rápida y sencilla es radiación partículas que bombardean la tierra de manera continua constante y desde todas direcciones en este momento en el que estamos hablando ahora mismo en los pocos segundos que llevamos hablando varios miles de estos rayos cósmicos han impactado contra la parte alta de la atmósfera terrestre en una superficie tan pequeña como la palma de mi mano es una radiación muy abundante la gente en general no sabe mucho de esto porque no sé primero porque no son visibles a diferencia de la astronomía convencional en la que uno simplemente mira al cielo y ve ya las estrellas el sol o lo que sea en cambio los rayos cósmicos a simple vista no son visibles entonces me imagino que eso contribuye bastante al hecho de que la gente no sabe mucho de los rayos cósmicos estamos biológicamente preparados para recibir las dosis de radiación cósmica natural que nos viene de fuera de la tierra por suerte contamos con un escudo natural que es la atmósfera que tiene como sabes varios kilómetros de espesor que frena la mayor parte de estos rayos cósmicos no obstante muchos de ellos consiguen llegar a la superficie de la tierra o los productos de las interacciones de las desintegraciones de estos rayos cósmicos consiguen impactar contra el suelo y lo recibimos nosotros tenemos cuatro experimentos que están relacionados con rayos cósmicos tres son aquí en Bolivia en particular en Chacaltaya y uno es en Europa hay mucha confianza ya en la gente de Bolivia por el arduo trabajo que se ha hecho durante todos estos años los buenos resultados en realidad que se han obtenido y yo creo que esto todavía va a rendir muchos más frutos todo el día de Bolivia Gracias por ver el video